La decisión debería ser alvarado por Pineda, otra más para mi punto de vista, no me gusta, vamos a arrancar ahora mismo con las noticias de la máquina cementera en menos de 10 minutos, arrancamos. ¿Cómo le va la banda? Espero que estén teniendo un excelente tarde en un nuevo Noticias Cruz Azul, yo estoy muy contento de que me estés haciendo acá acto de presencia, vamos por los 3 mil me gustas para este videazo de la máquina cementera, más cementeros, más azules que el cielo, hermanos azules, hay muchas noticias de que hablar, pero es extremo por izquierda. Abro video señores, ese extremo por izquierda que está buscando el Cruz Azul para mi debería de ser Roberto Alvarado o Orbelín Pineda, porque Roberto Alvarado fue el jugador que sigue demostrando cariño por el conjunto de la máquina después de irse de la máquina, cada partido que juegan Chivas y Cruz Azul me informan fuentes del club que es un jugador que se mantiene bastante cercano a los médicos del club, a los preparadores físicos, pese a que son nuevos hay parte y gente que se sigue manteniendo cuando Alvarado era parte del club, por eso Alvarado debe de ser tomado en cuenta si está buscando el extremo por izquierda tras la caída del fichaje de Vega, ya quedó claro que aquí no vamos a hablar de Vega, no vamos a hablar de alguien que no quiere jugar por Cruz Azul porque si quisiera haber aceptado la oferta no estaría manipulando la información y se va a quedar con el perro de las dos tortas Alexis Vega en ese sentido, pero Roberto Alvarado es complicado que llegue porque Chivas no lo va a soltar en ese sentido y Orbelín Pineda es un jugador que juega en Grecia, no ha tenido tampoco la mejor de sus temporadas y me parece que si llega a meter un dinerito más alto eso sí de 6 millones de dólares y Alvarado también sería algo elevado porque Chivas no lo buscaría vender, pero no hay que olvidarnos que mucha gente me decía Cruz Azul tiene el 50% de la carta Alvarado, si Cruz Azul llega a ir por Alvarado a Cruz Azul le costaría menos las respuestas, no hay una cláusula que en este sentido por lo que me han informado en este sentido la cláusula no permite que Alvarado pueda regresar a Cruz Azul por compra y venta, tendrían que romper primero esa cláusula, indemnizar al club Chivas primero y después negociar al jugador, al final de cuentas esa cláusula que le pusieron de 50 y 50 es para venta futura a Europa, Cruz Azul lo pone a esa venta para que el jugador se fuera a Europa y lograra el 50% de esta venta en este sentido, pasamos ahora a analizar el tema, Orbelín Pineda el jugador de la máquina cementera por lo menos dentro del margen se podría mantener ahí me parece como una opción interesante, seleccionemos izquierda que busca el Cruz Azul, un jugador que te puede jugar por dentro, que tiene bastante picardía en cuanto a enganchar, en cuanto a meterse por dentro, en cuanto a su verticalidad me gustaría mucho, Orbelín Pineda para mi punto de vista, a ti azul ¿quién te gustaría? de todas maneras hice un collage, una lista de jugadores que podrían sonar interesantes de cara a esa banda de la izquierda, puede ser el Canelo Angulo del Toluca, Kevin Castañeda el hombre de los solos 24 años mexicano puede ser barato, Canelo Angulo, Jeremy Márquez de 23 años, Jairo Torres de 23 años del Chicago Fire, pero insisto, dentro de todo el que más me agradaría sería Roberto Alvarado y Orbelín Pineda porque ya tienen un bagaje con la máquina y juegan precisamente la posición de extremo por izquierda que busca Anselmi, Anselmi no busca un extremo abierto, busca un extremo cerrado y por esa banda me parece que sería importantísimo. Pasamos ahora a hablar de Geriberto Jurado, el América podría utilizarlo como moneda de cambio por Leo Suárez para traer a Geriberto Jurado, ¿pero esto qué tiene que ver señoras y señores con la máquina? Bueno, Geriberto Jurado era un deseo de la máquina, antes de que llegara Anselmi a la máquina, prácticamente la directiva de Ordeales lo había negociado, después se había puesto todo en stand-by debido a que estaban esperando a que llegara la nueva directiva y Geriberto Jurado terminaría en este sentido siendo denegado por la nueva directiva de Iván Alonso, no les interesó traer a Geriberto Jurado, les pareció sobre todo un precio bastante elevado por un chico que no tiene tampoco demasiada experiencia en el fútbol mexicano, pero eso sí, para mí tiene un gran, gran, gran y futuro prometedor, el grande de Geriberto Jurado. Pasamos a hablar ahora de la siguiente noticia, Cruz Azul vs Querétaro, señoras y señores, el día de mañana se va a jugar un encuentro amistoso por el conjunto de Cruz Azul contra el conjunto de los Gallos Blancos del Querétaro, 9.30 de la mañana, mañana sábado 6 de enero, tendremos el resumen de este encuentro para que no te lo pierdas aquí, por eso suscríbete hermano azul si eres azul de corazón y deja tu manita para arriba para que no te pierdas absolutamente de ningún detalle y de ninguna novedad. El primer partido de preparación que tuvo Cruz Azul dentro de toda esta pretemporada va a ser su tercero, fue en la Noria contra un equipo sub-23 de La Máquina, el equipo cementero, el mayor terminó ganándole a la sub-23 con un doblete de Ángeles de Pule de a 3 a 1 el 16 de diciembre. Posteriormente, el día domingo, si no me equivoco, de la pasada semana, Cruz Azul se enfrentó al Atlante y goleó también 3-0, así que ha tenido una temporada, una pretemporada exitosísima previo al arranque de la liga que será contra el fútbol Club Pachuca el 13 de enero, si no me equivoco, es la fecha en la que debuta Cruz Azul contra los Tuzos en la cancha del Estadio Azul. Hoy, en este sentido, podríamos ya subir el video de Cruz Azul contra Querétaro, lo tienes por acá, el previo del partido si quieres más detalles acerca de esto. Y bueno, sin más que decir, en resumen de lo que se espera para este encuentro, se espera un cambio de táctica, va a jugar con el 3-4-3, se espera que Willardita regrese a la titularidad, que también regrese el jugador Toro Fernández que marca casi un doblete el pasado partido, si no, Willardita se lo hubiera robado, hubiera marcado el doblete. El tema es que Willardita, antes de que anotara ese doblete de cabeza, empujó la pelota y el marcador terminó quedando 3 goles a 0, a favor del conjunto de la máquina contra el Atlante. Y también va a haber un reencuentro entre jugadores del Querétaro y Cruz Azul, porque Pablo Barrera, que juega en los Gallos Blancos del Querétaro, tuvo su etapa con la máquina en el 2012. No hay que olvidarnos que regresa al fútbol mexicano con Cruz Azul procedente del Real Zaragoza. Misael Domínguez, también este chico, jugó del año del 2018 al 2021 con la máquina. Omar Mendoza jugó también como defensa toda una temporada con el Cruz Azul Hidalgo, posteriormente estuvo más de 5 años en la institución, ahora ya tiene prácticamente 35 años y es un jugador que ha pasado por pocos equipos, pero ya tiene larga trayectoria en el Querétaro como lateral por derecha y defensor. El mismo Angelito Sepúlveda, que militaba en el conjunto del Querétaro, pese a que no debutó en Querétaro, debutó en Morelia, llegó al Querétaro y ya Cruz Azul se lo llevó. No hay que olvidarnos que tuvo una muy buena temporada el anterior torneo, porque se lo lleva a mitad de torneo Cruz Azul-Sepúlveda, no hay que olvidarnos de eso. Pero vamos a ver qué va a pasar el día de mañana en el encuentro entre la máquina cementera contra los Gallos Blancos del Querétaro. Pasamos ahora a repasar la nota de Carlos Arcedo y Jesús Dueñas. Ambos jugadores están etiquetados como transferibles para el clausura del año del 2024. Con información de David Medrano para Récord, afirmó que Carlos Arcedo está siendo bastante complicado de vender pese a que ya han sido transferibles y Cruz Azul se ha visto realmente en este sentido en polémica porque la FIFA podría sancionar al club por marginar a los jugadores de los entrenamientos pese a tener acuerdo en ese sentido. El tema es de que para mí no corre riesgo Cruz Azul si lo resuelva antes de que arranque la temporada. A ver, lo de Arcedo, lo de Dueñas está claro, ya se fue del club, le rescindieron su contrato de lleno y se va a ir a disputa legal porque no aceptó su rescisión de contrato Jesús Dueñas, en ese sentido. Eso es un tema que se va a ir a disputa legal. Lo de Carlos Arcedo está en un tema de que ningún equipo lo quiere comprar. Tras su caída y el fichaje que no se dio con Braavos, Cruz Azul pagó 4 millones por el una millonada en el anterior torneo que lo trajo el Tuca Ferretti. Fue un dispalfarro de dinero. Fue demasiado dinero perdido por este Carlos Arcedo, la verdad, que no sirvió de mucho. Y bueno, su contrato es hasta junio del 2025. Por lo que al ser complicado una venta definitiva, la salida podría estar en un préstamo a cualquier equipo. Cruz Azul no podría deshacerse de él. Y bueno, en este sentido, si Cruz Azul no resuelve su situación, el plan es rescindirle su contrato o venderle a algún equipo, pues prácticamente Cruz Azul estaría perdiendo una millonada en caso de que se le rescinda su contrato o en caso de que la FIFA lo multe por rescindirle su contrato. Es complicado lo del Titán Salcedo, lo de Dueñas no es tan complicado porque es un jugador que se le rescindió su contrato, no ganan mucho. Pero lo del Sarcedo gana millonadas en Cruz Azul y sí, es una situación bastante compleja. No hay que olvidarnos que el mercado ha pasado. Los únicos jugadores que sobreviven del anterior mercado de fichajes son Carlitos Sarcedo, que ya se va a ir prácticamente de la máquina, y Will Herdita, porque Moisés Viera, Cambindo, Castaño, Dueñas, ya se fueron del equipo. No hay que olvidarnos de eso. Hablando de Kevin Castaño, hoy banda, hoy, el equipo Krasnodar de Rusia fichó a Kevin Castaño. Pagaron en total 7.5 millones de dólares a Cruz Azul por el colombiano y Cruz Azul mantiene una gran parte del jugador. Un muy buen negocio para la máquina por donde lo veas, pisa que está la fichita de que Cruz Azul se lo hubiera podido quedar para formar un plantelazo y gran plantel competitivo. No todo se puede en esta vida, muchachos. Y en este sentido, Kevin Castaño, a través de un comunicado oficial del equipo ruso, se hizo oficial. Y en cualquier momento esperen ya la confirmación del fichaje en Twitter de Kevin Mier. Por eso no se había hecho el fichaje de Kevin Mier confirmado a través de Twitter. Pese a que ya jugó su amistoso Kevin Mier, el portero colombiano, no podrían confirmar al arquero colombiano sin la salida del mediocampista colombiano. Ahora sí, oficialmente, a Rusia. Estará reportando con el conjunto ruso en Dubái, que es donde está haciendo su pretemporada, allá en Dubái. Así que ahí tienen este tema. Hablando ahora al tema de Alexis Vega, quiero hacer una acentuación. Alexis Vega se va a quedar como el perro de las dos tortas. Después de que ante la negativa de Vega, el día de ayer, Chivas, información extraoficial nos da que Chivas prácticamente congelaría todo la mitad del primer año del 2024 a Alexis Vega si decide quedarse. No le darían oportunidad. La directiva sigue buscándolo vender en este mercado, en fichajes, para evitar que se marche gratis en verano. Y el fichaje fallido de Vega con Cruz Azul en este sentido le generó repudio a Manuel Villa, mucha crítica, lo dijo que estaba sobrevalorado. Y realmente si está sobrevalorado Vega, vamos a decirlo, nunca ha sido campeón de goleo en la Liga MX, creo que ese es un buen dato. Pero mientras Cruz Azul se ha echado atrás por la negociación de Geriberto Curado, que es un extremo, y Vega también que es un extremo, Cruz Azul debe de ir por un extremo para cumplirle a su afición. Pese a que ya nos cumplieron con lo que se tenía que comprar, nos falta que nos cumplan en esa parte. El jugador de la serie es el pastel. Yo no ando entendiendo que Vega llega. A mí no me importa si Vega llega realmente. Vega ya no me ilusiona. Pero sí me gustaría que llegara un hombre como Pineda, como Alvarado, ayudar al equipo cementero en mi punto de vista. Vamos a ver qué pasa. Se mencionaba el día de ayer que Diario Record desmentía la información de que iba a llegar al Toluca, lo del rumor del Toluca de que Alexis Vega tiene un trato con Toluca es falso. Y por eso digo, Alexis Vega al final se va a quedar como el perro de las dos tortas, sin equipo, sin jugar, sin la Copa América, y quizás sin ninguna oferta europea, porque sin jugar, esto le va a afectar mucho a que algún equipo lo quiera fichar gratis, porque tendrá un año de inactividad. Por más que fue el 10 de México en el Mundial, lo puede vender y le puede salir medio interesante, pero dudo mucho que algún equipo le ofrezca un buen salario en Europa. Eso sí, lo dudo mucho. Por el otro lado van de más noticias. La máquina cementera está a destrenar su tercer uniforme para la temporada 2024, su uniforme alternativo. La camiseta costará alrededor de 1.700 pesos mexicanos, igual que la del local, igual que la del visitante. Esto creó un poquito de molesto en Twitter, debido a que la gente esperaba precios más económicos, debido a que es la playera alternativa, pero de todas maneras ya se hizo oficial, se estará haciendo oficial seguramente en las próximas horas. La nueva playera se presentará esta semana, finales de esta semana, y tendrá un costo, insisto, de 1.700 camisas para hombres y 1.500 pesos para las de mujeres, en este sentido. Estos son los jerseys. El color de la camiseta es un azul bastante fuertecito. ¿Te gusta? A mí me gusta. Como alternativa, me gusta. Creo que alternativamente nos han sacado luego playeras bastante horribles en cruz azul, como la verde fosforescente o la morada. No sé, no me han llegado a gustar mucho, pero en lo que contrasta todo este tema, la verdad me agrada mucho. Me agrada mucho esta nueva playera de la máquina. Colores bonitos, bonita la vida, bonita las chicas. Abrazo grande, suscríbete, hermano azul, si te gusta mi video y no te pierdas ninguna novedad. Suscríbete ahora mismo, hermano azul. Hazlo ahora mismo, no pierdas nada. Abrazo.